Música Será triste mi vida desolada Porque contigo yo sé que seguirá Porque un beso me deja de recuerdo Y parece que contigo pasará Sé muy bien que sigo por locamente Que de mi lado te quieren celebrarte No importa vida mía si nos amamos Donde quiera que yo esté iré a buscar No importa vida mía si nos amamos Donde quiera que yo esté Yo iré a buscarte No importa vida mía si nos amamos No importa vida mía si nos amamos Dejaré mi tierra por ti Dejaré mi campo así me iré Dejaste aquí Dejaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Dejaste aquí El día viviré Pensando a tus sonrisas De noche las estrellas me acompañan Una luz que alumna mi camino Me voy pero te juro Me dañé a no volver Al partir un beso y un amor Donde quiera una caricia y un adiós Del hice un equipaje Para atar la gloria Las penas que salen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol que en la mañana brilla Más allá del mar Colgarán mi destino Las piedras del camino Lo quiero ser querido Siempre hay que atraer Laka de Loch Más allá del mar Morf Más allá del mar con tu amor, para encontrar otra ilusión, de vos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, será como una luz que alumbra mi contigo, me voy pero te juro que voy a ir a volver. Al partir un beso y un amor, donde quiera una caricia y un adiós, holgarán mi destino, las piedras del turismo, no quiero ser querido y siempre quedará. Gracias por ver el video.